Sonidista y vibraza El marón que Tata Dios me regaló Yo les puedo asegurar que es un bombón Desde el día que conmigo se casó No he dejado de coserle ni un botón Me levanto tempranito porque sé Que le gusta, que le sirva su café Luego marcho muy contenta a trabajar Y regreso más contenta a cocinar Preparo el bistec con papo suflé Preparo el besugo y lo pongo al graté Y mientras se baña mi dulce amorcito Les uso las medias cantando bajito Si me queda tiempo después de almorzar Alegra y contenta me pongo a planchar Él me dice Manny y yo mi papá Esto sí es amor y no lo demás No me gustan las novelas ni chumear Pigo radio ni las paso en el doctor Y de noche cuando acabo de cenar Lustro al piso para hacerla digestión Y si al cine él me invita alguna vez Yo lo acepto con humilde timidez Luego en casa cumplo bien con mi bebé Y hago todo lo que quedo por hacer Preparo el bistec con papo suflé Preparo el besugo y lo pongo al graté Y mientras se baña mi dulce amorcito Les uso las medias cantando bajito Si me queda tiempo después de almorzar Alegra y contenta me pongo a planchar Él me dice Manny y yo mi mamá Esto sí es amor y no lo demás Una verdad Como dice mi nieta Esto es la realidad Pasó de verdad ¿No es cierto? ¿Ya soy así? Estas son las historias que cuentan tanto